hola mis amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy este día quiero compartir con ustedes un arroz con camarones así es que ya tenemos aquí los ingredientes déjenme se los muestro por acá y tenemos por acá los ingredientes que voy a usar estilo chino lo voy a hacer una taza de arroz blanco una libra de camarón tres huevos y también vegetales lo que es este a zanahoria chile verde y también tenemos por acá maíz así es que esos son los ingredientes que voy a usar amigos así que quédate conmigo durante la producción de este vídeo dale like si te gusta suscríbete a mi canal para poder dejarme saber de que te están gustando los vídeos así es que continuamos con el procedimiento y ahorita amigos ya tengo lavado el arroz ya lo lavé está seco lo voy a sofreír lo voy a sofreír durante unos 5 3 4 minutos para que se tueste un poquito no muy tostado para que cuando ya lo ponga al cocimiento no se me vaya a quedar bien aguado así es que continuamos vamos a sofreír por unos 5 a 4 minutos es una taza de arroz la que estoy usando aquí amigos pues ya lo que si te gusta pues ya yo pues ya está es una taza de arroz la que se estén ya se el arroz ya se sofrío voy a ponerle de una una taza de agua de una a dos tazas de agua a esta taza de arroz amigos le voy a poner dos tazas de agua para que no me quede muy no le voy a poner mucha agua porque le voy a poner vegetales los vegetales de por si traen agua entonces no quiero que me vaya a quedar muy aguado va a quedar un poco va a quedar no va a quedar ni muy duro ni muy suave así es que seguimos aquí con el proceso vamos a dejar cocer por unos minutos luego le agregamos los vegetales amigos le vamos a agregar lo que son los vegetales para que ya se vayan cocinando y lo vamos a dejar cocer por unos minutos y por acá amigos vamos a agregarle lo que es nuestros camarones a nuestro arroz yo le estoy echando medio de media libra de camarones a una taza de arroz y lo vamos a dejar cocer aquí por unos minutos en lo que nuestro arroz se cocina bien amigos proseguimos por acá vamos a a lo que es este batir tres huevos que le quiero agregar a mi arroz ya cuando esté lo voy a sofreír así es que lo voy a batir para que no me quede de un solo de un solo color este como que si fuéramos a freír este huevo se lo voy a agregar al último amigos para que me quede un arroz bien rico lo voy a batir porque no quiero que me quede ni muy blanco ni muy amarillo quiero que me quede una textura ni muy blanca ni muy amarilla un color que se vea muy bonito así lo vamos a echar amigos aquí al a la fridora ya tengo caliente el aceite lo vamos a poner por acá le vamos a agregar un poquito de sal amigos al gusto ok lo vamos a batir amigos porque no quiero que quede como un huevo en torta sino que quiero y quede como un huevo frito por eso lo vamos a picar este huevo lo vamos a tener listo para que cuando nuestro arroz esté se lo vamos a poner al arroz no lo voy a dejar ni muy picado ni muy grande la pieza un tamaño regular esto tú lo puedes hacer en la casa fácil con tiempo bueno amigos nuestro huevo ya está lo vamos a poner en un recipiente para que cuando esté nuestro arroz lo podamos agregar amigos mis amigos continuamos nuestro huevo ya está lo ponemos por acá para tenerlo listo ok bien mis amigos le vamos a agregar a nuestro arroz le vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo ok para que nos quede un poquito con sabor una cucharada una cucharada y también vamos a poner sal vamos a poner sal al gusto y aquí y aquí lo vamos a dejar amigos que el arroz se siga cociendo bien mis amigos continuamos por acá nuestro arroz ya se coció le vamos a agregar lo que es el huevo y lo vamos a revolver para que nos quede un poquito listeado este arroz amigos nomás solo le eché sal consomé esto amigos no le eché nada de otros ingredientes nomás porque a mí eso es lo que me gusta ok usted le puede echar lo que usted quiera como quiera usted se lo va a comer entonces pero a mí me gusta así así es que yo así lo hago mire así que así me quedó mi plato mire de arroz con camarones y huevo picado bienvenidos amigos continuamos mire como me quedó mi arroz chino está riquísimo lo que yo le voy a agregar es así nomás me lo voy a comer lo que le voy a agregar una sabrita una sabrita de maíz para degustar mi rico arroz con camarones usted le puede agregar lo que usted quiera le voy a echar un poquito de de chile picante y así y así voy a degustar mi rico y delicioso arroz con camarones dale like al video si te gustó compártelo déjame tu comentario de donde nos miras y suscríbete vamos a estar trepando muchos más videos así es que gracias por haber visto nuestro video que Dios te bendiga y será hasta la próxima y hasta la próxima gracias gracias gracias